Los países ahora han incrementado mucho su fútbol, así que bueno, no se puede desmeritar a ningún país y a ningún equipo. Así que, pues creo que estamos contentos. Obviamente hay que mejorar en el último cuarto de cancha, que es en donde estamos un poco fallando. Y nada, creo que este partido es igual que importante de los otros dos. Nos estamos jugando en el primer lugar y nada, estamos muy motivados para enfrentarlo. Rural, es diferente de las condiciones a las del Texas, ¿verdad? No es tanto el calor, creo que eso los puede beneficiar. Sí, bueno, indiferentemente del clima, creo que nosotros tenemos que salir a siempre dar el 100. Creo que nosotros estamos acostumbrados a estar cambiando de escenario, de cancha, de clima, así que creo que no es un factor. Pero nada, Haití creo que es un muy buen equipo, también ganó sus otros dos partidos, así que bueno, va a ser un partido bonito, que va a decidir el primer lugar. Ronald, te tocó entrar en el otro día primeros minutos como volante por izquierda. ¿Preferís esa posición o preferís arrancar de lateral? Bueno, últimamente me ha tocado entrar de extremo. Obviamente mi posición inicial es el lateral, pero bueno, estoy dispuesto a siempre estar ayudando al equipo, indiferentemente de la posición en la que se me necesite y nada, creo que ahí está el compromiso de cada uno de nosotros como jugadores, de también darle soluciones al entrenador dentro y fuera de la cancha. Bermudera es un equipo de mucho toque, Haití es un equipo muy físico y de pelota larga. ¿Cuál de los dos crees que se acomoda mejor al estilo de Costa Rica? Bueno, creo que hay partidos de partidos, como se puede complicar, puede ser que se nos abra el marco y tal vez podamos ganar con una diferencia marcable, pero nada, creo que Haití es un muy buen equipo, ya lo hemos enfrentado otras veces y siempre es un equipo que complica, así que hay que estar muy atentos dentro de la cancha y analizar este partido con mucha seriedad. Ronald, la competencia en la defensa se intensificó, antes había más puestos, digo, por la forma en que tácticamente ahora se está parando el equipo, ¿cómo te sentís con esa competencia? Incluso ya en tu caso no hay dos, sino tres incluso por puesto. Sí, bueno, la competencia siempre ha estado ahí, creo que es una constante en la selección nacional y creo que es un factor muy positivo que siempre haya competencia en cualquier posición dentro de la cancha, creo que mi competencia con Calvo y con Oviedo siempre es sana, creo que el que esté mejor es el que va a jugar y nada, nosotros ahora que estamos del otro lado nos toca esperar y apoyar al compañero que lo está haciendo bien. Ronald, después del análisis del partido contra Bermudas, ¿qué consideran se debe mejorar para que no ocurra contra Haití? Sí, bueno, creo que hay diferentes aspectos, obviamente tenemos que salir con más calma, creo que hay que afrontar los partidos con un poco más de paciencia, creo que estamos con esas ganas de salir a ganar el partido y nos encontramos con un Bermudas que también juega bien, así que creo que estamos analizando muy bien el partido de Haití y sin duda nos vamos a encontrar un muy buen partido y nada, nosotros concentrarnos en lo que podemos hacer más que en lo que pueda provocar Haití. ¿Les han sorprendido estos rivales? Lo digo porque por ejemplo lo que pasó con Honduras ayer, la eliminación que tuvo, lo difícil que fue Bermudas, lo que puede ser Haití. A como lo dices, creo que ningún país se puede dar por menos, creo que últimamente los países han incrementado mucho su nivel, así que bueno, hay que afrontar cualquier partido contra cualquier rival de la mejor manera y nada, estamos jugando en los finales desde ahora en adelante y nada, pensando en ese primer lugar. ¿Qué calificación le pondrías hasta este momento al trabajo que ha hecho la selección en los partidos competitivos? Una cosa son los jugados, pero en los partidos competitivos ¿qué calificación le pondrías? Bueno, yo le pondría un 10, ya que pues creo que hemos jugado al 100% siempre, creo que nunca hemos dado menos de lo que podemos dar y siempre va a ser una constante en nosotros, así que obviamente podemos mejorar mucho más, pero siempre el esfuerzo ha sido del...